Te dices que me quieres mucho, no me subas tan arriba, que las hojas del árbol no duran toda la vida. Dios mío, me acabo de enamorar, ¿no me la puedo llevar a mi casa? No, porque tengo 10 hijos. Uy, no, entonces ahí muere. Toluca de mis amores, amemos México. Traemos para ti un fantástico recorrido sobre el portal de Toluca, de esta hermosa capital de altura del Estado de México, el cual indudablemente sé que te va a encantar. Ayúdanos con tu suscripción para poder ser cada día más y poder llegar a más personas y mostrarles las bellezas de nuestro hermoso país. Amemos México. Estamos aquí en la ciudad de Toluca, en los portales. Vendo boliditos. Oye, qué ricos boliditos. Sí, sí se ven bastante deliciosos ellos. Está porque por la pandemia, ya ve que nos tenemos que cuidar. Así es. Dar los alimentos y todo eso. Sí, sobre todo dar un producto de calidad a las personas que visitan el portal, ¿verdad? ¿Usted los hace? No, los mando a hacer. ¿Son de Amasijo o de qué son? Son de Amasijo. ¿Sí? Están riquísimos. Artesanales, ¿verdad? Artesanales, sí. Ya he ido vendiendo 30 años. 30 años aquí en el portal. 30 años. Oye, toda una historia. Yo creo que usted ha visto muchísimos cambios de aquí en el portal. Sí. Y también cómo ha crecido la ciudad. Sí, se ha crecido mucho. Antes comíamos altas cañas, ahora comemos ladrillos, curas colonias. Curas colonias. Curas colonias, ¿verdad? Y antes mucha milpa y mucha caña. Muchas milpa, cañas, elote, zapas, quelites. Ahora ya no, ya hay muchas colonias. ¿Cómo recuerda, cómo recuerda a Toluca de Mis Amores por ahí del año 70? Muy bonito. O sea, de todos. Había las neverías. Bebíamos las Tres Marías. Ajá. Tres Marías y su galleta. O nos íbamos a oír la música. Vamos a probarla y lo que escuchamos. La banda del Estado, qué bonito. Ponían sillas y a sentarnos a oír la banda del Estado. Era muy bonito. ¿En dónde se escuchaba? ¿Había alguna plaza? En La Concha. ¿Aquí adentro? Sí, aquí adentro. ¿En los mismos portales? En los mismos portales. Oh, qué delicia. Qué delicia, qué delicia y qué delicioso ha de haber sido escuchar eso. Vamos a decir un refrán totalmente toluqueño. A ver si sí se lo sabe. Sí. Toluca, buen gente. Nomás taranta. Exacto. Ahora. No mata, nomás taranta. Ahora, dices que me quieres mucho. No me sirva tan arriba. Que las hojas del árbol no duran toda la vida. Dios mío, me acabo de enamorar. ¿No me la puedo llevar a mi casa? No, porque tengo 10 hijos. Uy, no. Entonces, ahí muere. Bueno, muchas gracias, mamita. Muy delicioso su pancito. Muchísimas gracias. Nos llevamos en el corazón. Ay, gracias. El haberla conocido. ¿Cuál es su nombre? Verónica. Verónica. Acabo de cumplir 80 años. 80 años. Amigos, si ustedes ven aquí en el portal a la señora Verónica, échale la mano comprándole un pancito. Bueno, amiga Vero, pues muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo su hermoso portal. Gracias. Y para mostrárselo a mucha más gente. Ay, mucho gusto. Ay, mucho gusto. Qué hermosas melodías interpretan ustedes, sobre todo ahorita en esta temporada navideña. Y aparte también para alegrar el corazón de todas las personas que transitan aquí sobre de los portales. Muchas gracias por regalarnos esas hermosas melodías. Gracias. Pues eso es lo que tratamos, de que la gente esté contenta, porque ahorita con las cosas que han pasado, de la pandemia y eso, pues la gente anda un poquito estresada. Entonces hay que darle alegría, que levanten el alma. Exacto, levantar el alma para que las personas no tengan, tengan el respeto, pero también tengan cierta precaución para poder evitar esa situación de contagio. Este es el hermoso portal de la ciudad de Toluca, en el cual tristemente estamos en situación de pandemia, sin embargo melodías tan hermosas, alegran el alma y también el corazón, permitiéndonos tener un poquito de alegría en nuestro ser. Para toda aquella persona que guste y desee, el amenizar algún evento, o el brindarle un detalle a su ser amado, a la esposa o a la persona que estés en plan de conquista, puedes venir aquí al portal de la ciudad de Toluca y vas a encontrar a muchos grupos de mariachis, como lo estamos viendo, para que les puedas hacer ese hermoso detalle que indudablemente sé que conquistará su corazón. Toluca de mis amores. Yo soy Román, yo soy estudiante acá de la Universidad Tecnológica de la Universidad de Toluca, ando juntando para mi cuatrimestre del mes de enero la cantidad de 1.900 pesos. Puedo chocar la credencial para que digan que no me lo tengo que otorrear. Si algo positivo le podemos exprimir a este encuentro es de que va a sobrevivir a que se adapte a las circunstancias o a las situaciones día al día en esta vida. La situación del COVID en ocasiones nos lleva a hacer diversas actividades. ¿Viene con ustedes? Me acabo de encontrar a nuestro amigo Román, que es estudiante y anda haciendo esta actividad para poder juntar lo de su colegiatura. Hola bandita, buenas tardes. Vean, yo soy Román. Como ya les comentó, pues aquí Amemos México. Pues el mensaje positivo que les quiero transmitir es que bueno, en esta vida hay que buscarle la manera de cómo salir adelante, cómo sobrevivir. Y pues en tiempos de crisis sobrevive aquella persona que se adapta a las circunstancias. verdaderamente la ciudad no es la misma. Esta situación de pandemia ha generado que muchas personas y que en este año en especial no se vea como en los anteriores. Esto estaría llenísimo el portal. Sin embargo, ahorita por la cuestión de la pandemia, muchas personas están en casa, están resguardados, o muchos tristemente están ya pasando por la enfermedad. Sin embargo, esperemos en Dios que esto pase prontamente y que esta bella ciudad de Toluca vuelva a su esplendor que comúnmente nos brinda. Esta es la hermosa concha acústica representativa de los portales de Toluca. Un lugar en el que todos los jueves había un baile público sobre este espacio, había un grupo musical, y toda esta explanada, si haces un pequeño recorrido, toda esta explanada estaba llena de gente bailando danzón o diversos tipos de género musical. Desafortunadamente ahora, por temas de la pandemia, no es así. Esperemos prontamente poder revertir el semáforo a verde y hacer que Toluca de mis amores pueda seguir teniendo ese esplendor al que tanto nos ha acostumbrado y nos ha enamorado. Esta es la belleza de los portales de Toluca. Y todavía no termina, hay mucho más. Un lugar imperdible de visitar cuando vienes a este precioso municipio. Aquí a mi lado, en esta plaza, se ponen diversidad de payasos a dar show para las familias que vienen de visita. Hay también muchísimos boleros a lo largo de los portales para que puedas tener lustrado tu calzado. A nosotros, por instrucciones del ayuntamiento, nos dan permiso de trabajar hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4. Y los de agosto, hasta las 5. Hasta las 5. Y ahorita nos hemos dado cuenta que por el COVID, la gente anda con miedo. No quiere salir. Regularmente no se acerca. Aquí tenemos a un cliente de nuestro amigo Raymundo, el cual vino a lustrar su calzado. ¿Qué opina usted de la pandemia? Difícil. Esperemos que se da rápido. Que pasa rápido. Claro, de nuevo estamos esperando que todo en la cura para que esto vuelva a su normalidad. Parece que ya está pronto. Que así sea. Ray, aquí un cortito. ¿Entre tanta gente que pasa no te da miedo? Sí. Sí, porque dicen que esa enfermedad hasta con el toque de las manos se da. Entonces, nosotros nos protegemos con el gel. Ya tenemos el gel. Tenemos el cura bocas para estar un poco protegido. Porque hay miedo también entre nosotros que nos dejemos enfermar. Y bueno, ahora ya después de haber mareado un poquito a nuestro amigo Ray vamos a descubrir el secreto de cómo quedan bien boleaditos los zapatos para que queden bien lustrosos. Lo engañé. A ver, amigo Raymundo, así déjalos bien brillositos. Queremos llevarnos el secreto del presidente de los boleros de Toluca. ¿Es la que le va a poner a Papá Noel? Sí. Es la que va a poner en el árbol, dice el señor. ¿Cómo se llama? Vente. 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 Nuestro amigo Eric Cortés así es. Dice que va a poner sus botitas en el árbol de Navidad. A ver qué le trae Santa Claus. A ver si viene Santa Claus este año. Esperemos que sí. Esperemos. Claro. ¿Y usted cómo recuerda a Toluca de mis amores desde su infancia? Bueno, mira. Les comento brevemente, no tengo mucha edad, pero sí tengo recuerdos muy peculiares. lo que era el andador 20 de noviembre que está a nuestras espaldas era calle. Era calle. Esto que tenemos aquí, esta esplanada, era un mercado. Toluca era muy pequeña en aquel entonces, pero era muy limpia. Por eso se le llamó Toluca la bella y limpia, lo cual ya no tiene. Pero no ha cambiado. Su gente sigue siendo amable, atenta, sociable, hospitalaria. Tuvo muchos cambios en esta ciudad, definitivamente, como en todas, pero Toluca ha crecido de una otra forma bien. Ha habido cambios buenos y lo notamos. En la parte de lo que es el Cosmovitral, recuerdo cuando era niño era un mercado, otro mercado más. Habíamos, estábamos llenos de comercios. ¿Quién no se acuerda aquí donde está el Oxxo ahora en la foto de Barreto? Aquí los moscos de los de... ¿Qué era de Almazán? Almazán, de la familia Almazán. Los moscos del señor Almazán. Sí, Almazán, muy famosos. Los moscos de la bajita que han estado toda la vida en esta parte, muy famosos también, los que visitan Toluca. ¿En dónde estaba la terminal de autobuses? ¿Recuerdan? Sí, claro, la terminal de autobuses estaba en Juárez. En Juárez y después llegó a ser, no me tocó, no me tocó esa época, pero sí recuerdo de niño, enfrente estaba el Centro Comercial Blanco, ¿quién no lo va a recordar? El Centro Comercial Blanco que estaba en muchos parques de todas las ciudades del país. Pues eso es el aburso modo lo que te puedo decir de Toluca. y la verdad, súper enriquecedor para poder remembrar un poquito de la historia de nuestra amada ciudad. Y así es como hace magia nuestro amigo Ray. Y estamos aquí con nuestra amiga Mari y nuestro amigo Jerry en las gorditas de la Villa. Sé que indudablemente tú conoces este maravilloso sabor de una receta totalmente tradicional y familiar. ¿Verdad amigo Jerry? Así es. Es una tradición ya de muchos años, es una tradición muy antigua. Se llama gorditas de la Villa porque viene de la Basílica de Guadalupe, la tradición, de ahí surgió la receta que es 100% de maíz, mantequilla, azúcar, un poco de leche y más productos que obvio no les vamos a pasar la receta completa. Pero si quieres saber más de la preparación de las gorditas de la Villa no te olvides visitar el canal de YouTube Amemos México en su video especialmente dedicado a ellos gorditas de la Villa. Espero que hayan disfrutado mucho este fantástico recorrido por las calles del portal de la ciudad de Toluca el cual traemos con amor para ti desde el canal de YouTube Amemos México. No olvides suscribirte para llegar a más personas y generarles amor a nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!